Para el viento Para el viento Para el viento Para la semilla Para Dylan educación Un sueldo digno Para el pueblo Y que no le roben su pensión Cuidado amable Para el líder Río, monte y tiburón Cumplimiento a los acuerdos Y equidad para todos Para la guerra navada Para la guerra navada Para el silencio Una poesía Para el espíritu Una flor Para mi pueblo Una esperanza Que nunca muera de amor Para violencia Mi ternura Una verdad para las dudas Para mi miedo Una pasión Para mi vida Inspiración Para la guerra navada Para la guerra navada Para el gallo Nuevo alba Para la maga Un buen altar Para el grito Campo abierto Para la selva Para la selva No dañar Para el oso Un gran abrazo Para la lluvia Gravedad Para el grito Campo abierto Para el sordo Un buen danzar Para la guerra navada Para la guerra navada Voy a improvisar Voy a improvisar Para el río Un aguacero Para el páramo Una flor Para usted Y para mí Un abracito Es mejor Para la tierra Una papita Para el campesino Honor Para la vida Una sonrisa Y para el viento Una canción Para la guerra navada Para la guerra navada Para el cielo Un telescopio Una escafrana Para el mar Un buen libro Para el alma Una ventana Para soñar Para el verano Una pelota Y barquitos de papel Un buen mate Para el invierno Para el barco Un timonel Para la guerra navada No me las cime Para mí Un aguardiente Ojalá que sea antioqueño Para el niño Que está En la puerta Del colegio Para la madre Una caricia Para el padre Una oración Y en esta navidad Todos tengan Una bendición Para la guerra navada Para la guerra navada Para mis ojos Los colores Para el suicida Una canción Para el futuro Nada más Que cantar Con el corazón Para el amante Una caricia Y una sonrisa Al despertar Para mi alma Está la dicha De no parar De caminar Para la guerra navada Para el cielo Un arco iris Para el bosque Un ruiseñor Para la guerra navada Para el campo Una amapola Para el mar Una revolta Para la guerra navada Para la guerra navada Para la brisa Una pluma Para el llanto Una canción Para la guerra navada Para el insomnio La luna Para calentarse el sol Para la guerra navada Para la guerra navada Para la guerra navada Para la guerra navada Muchas gracias Gracias Sonora Gracias Celia Gracias Julio Lorena Gracias los que hacen esto posible Gracias Muy buenas noches amigos De Radio Universidad Gracias por estar en sintonía De esta frecuencia universitaria Y viene pues esta noche Iniciamos con Marta Gómez De Colombia Y con ella Escuchamos su tema Para la guerra navada Y por supuesto Nos unimos a todas las voces Que están Pidiendo que Que se termine este conflicto Que tienen Ucrania Y Rusia Y bueno pues lamentablemente Con la intromisión De Estados Unidos Como siempre Participando ahí Y bueno pues Sabemos que Que Es quien está detrás De los movimientos Que están haciendo El gobierno de Ucrania Y bueno pues Ojalá Ojalá que pronto Lleguen a una solución Por el bien de todos Y por las vidas De todas las personas Que están En aquellos Lugares tan lejanos De aquí de nuestro México Bueno pues Te voy a dejar esta noche Con los siguientes temas Vamos a escuchar A continuación A Alejandro Filio Con su tema Hermano Lobo Después tendremos A Silvio Rodríguez Que nos interpreta Su tema Todo el mundo Tiene su moncada Tendremos a Luis Eduardo Aute con su tema Atenas en llamas Escucharemos a Juan Gelman Interpretando su poema Himno de la victoria En ciertas circunstancias Escucharemos a Ricardo Moyo Interpretando el tema De Gustavo Cerati Crimen Con Karil García Escucharemos Mi otro hemisferio Te comento que Karil García Se va a presentar Este próximo sábado Allá en la ciudad De Morelia En el Centro Histórico En el Café del Olmo Karil está iniciando Una gira Aquí en nuestro país Que se titula Arte Contrabloqueo Y bueno pues La entrada Para este concierto Es donación De medicamentos E insumos médicos Que pueden ser Cubrebocas Guantes Jeringas Alcool Algodón Cinta curativa Gazas Y todo aquello Que pueda servir Y que esté en buen estado Así que bueno pues Puedes consultar La programación De este evento En nuestra página De Facebook Encanto de Lobos Y también en la de Karil García Podrás encontrar La información Sobre este concierto Y ojalá que lo puedas Compartir con la gente Que este próximo sábado Se encuentre allá En la ciudad de Morelia Karil García Es uno de los Creadores Del nuevo movimiento De la truva cubana Pues más relevantes Tiene un Una gran cantidad De temas Y una gran Variedad de composición Su trabajo Es muy poético Y bueno pues Ojalá que tengas Oportunidad De asistir A estos Conciertos Que bueno Este será el primero Y ya posteriormente Iremos comentando Sobre los Sucesivos conciertos Que presente Karil García Aquí en nuestro país Bueno también Escucharemos con él Su tema Bajo la historia De estos hijos Posteriormente Manuel García De Chile Interpretará su tema Tanto creo en ti Tendremos a buena fe Con su tema La Catrina Un extraordinario Temo de Rodrigo González En una versión Excelente Que hace Iraida Noriega Acompañada de los rastrillos Estamos hablando Del tema Tiempo de híbridos Regresamos con Silvio Rodríguez Con su tema Llover sobre mojado Y si el tiempo Nos lo permite Escucharemos a Gabriel Meyer Jalevi Con el tema De Leon Cieco Solo le pido a Dios Así que bueno Pues te dejo Con la música De Canto de Lobos Yo soy Raúl Flores Buenas noches Que lo disfrutes Salve hermano lobo Perdido en el desierto Saciaste tu apetito Una vez más contento Una vez más contento Y vuelves con la panza Hielo Sin los satisfechos No hay nada No hay nada que te aleje Del instinto Lobo Viejo Salve hermano lobo Te espera la manada Podrás contarnos todo O no decirnos lobo ¿Acaso la inocencia De tus patas Lastimadas Disculpen tus bravatas Y te pongan En paz el alma Hermano lobo ¿Quién puede decir Cuál es tu piel? Si vistes de cordero Y lo haces bien Qué dulce tu mirada Y qué sensual Tu condición La abuela en el armario Y tú Al colchón No esperes que te crea Trobolerón Salve hermano lobo De Washington a Rusia Proclamas a tu modo Tu dignidad Tu astucia Fue dura la pelea Contra el oso Carnicero Carnicero Venciste aunque pasaran Otra vez Sobre el conejo Hermano lobo ¿Quién puede decir Cuál es tu piel? Si vistes de cordero Y lo haces bien Qué dulce tu mirada Y qué sensual Tu condición La abuela en el armario Y tú al colchón No esperes que te crea Trobolerón No esperes que te crea No esperes que te crea Trobolerón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se arriman a la noche y al día y sudan, si hay calor y si hay frío se mudan. No esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decirte que muertes, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para sernos. Menos mal que existen, los que no tienen nada que perder. Menos mal que existen, los que no dejan de buscarse así. Ni siquiera en la muerte 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 de buscarse así. Caía una noche de mayo sobre Licavitos. Cenábamos en tu terraza con todos los mitos Y arriba la voz de Basilis desde la azotea Hablaba tras largos ronquidos con Zeus y Atenea Y abajo saciando con un sol a la sed de Dionisos Llorábamos por las elipsis de historia en los frisos Con lágrimas de ira callada frente a la impostura De quienes hicieron del robo su genio y figura Y Atenas en llamas Y Atenas en llamas Contra un occidente Narciso insolente Rompiéndose a trizas Atenas ardiente A veces sueña que va a renacer De sus cenizas Y hablando nos dio como un rapto por la antigua Europa Que ya no valvamos del toro sino de la tropa Que marcha pisando las ruinas de la inteligencia Del mármol que está en la intemperie de la decadencia Y en sueños al cielo nos fuimos como Prometeo En busca del fuego sagrado del caos y el cabreo Y así una pequeña columna de locos y artistas Se alzaron con fuego en tu barrio de los anarquistas Y Atenas en llamas Y Atenas en llamas Contra un occidente Narciso insolente Rompiéndose a trizas Atenas ardiente A veces sueña que va a renacer De sus cenizas ¡Gracias! Atenas en llamas ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu pequeño todo y tu recato, con locas infantil de tu desnudo. Y es que mi sombra y yo, vamos vena con vena, abriendo tu silencio. Cadena por cadena y poro a poro caen tus quejas a mis manos. Mi sangre a tus caderas que pasan por lo malo. Y mi mirada y que, dejadas de alcanzar, que no es lo mismo. Que inalcanzables, como en la penumbra. Como el tierno sollozo de algún niño, que parte en dos el cuerpo que lo alumbra. Y es que mi sombra y yo, vamos vena con vena, abriendo tu silencio. Cadena por cadena y poro a poro caen tus quejas a mis manos. Mi sangre a tus caderas que pasan por lo humano. De mi mirada y que, dejadas de alcanzar, que no es lo mismo. Que inalcanzables, como algún misterio, que como tal no trae final ni inicio. Porque eres para mí, mi otro hemisferio. De mi mirada y que, dejadas de alcanzar, que no es lo mismo. y y y y y y Bajo la historia de estos hijos, bajo la historia de estos hijos Se nos consume la experiencia Se nos ansian a la inocencia Porque temprana es la manera que nos convierte en verdadera La vida que no nos espera, la que no se aprende en la escuela Cuando de las semillas queda, la parte que más nos revela Bajo la historia de estos hijos Bajo la historia de estos hijos En el desván del sentimiento nos quedará intacto el recuerdo De la verdad si sobrevive, del resplando si se percibe De la mirada de algún niño, si no puede mirar de alivio Siempre que la semilla de la parte que más nos protege Bajo la historia de estos hijos 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 Y alguna vez no sé algo bueno como acunar al hijo ajé Cómo nos quedará en las manos Después de tanto desconsuelo Nos quedará con los sinceros Desbordaditos de lo humano para que la semilla aprenda Que una mañana será librio Bajo la historia de estos hijos 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 En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas Acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi Rosas dobles, dobles obras a través de las historias Tanto creo en ti, tanto creo en ti, quedo dormido muerto Sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra Pero el viento la recobra como un ave para sí En el río los que el teues atraviesan las campanas En el campo hay una estrella que parece un querubín Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que en mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer Flores aparecer, flores aparecer En el duelo de tu amor febrero piensa en la ventana Y viendo caer el agua sueña un barco para ti Un ratón cruza en silencio, deja huellas Y una carta que aún esperaba por ti Tanto creo en ti, tanto que escribí Cartas como sueños, como si me fuera un extraño país Imaginado por ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Oh, oh... Ven a mí, ven a mí Para que convivir siga siendo sagrado Pa' que quede claro el universo medado Pa' que los colegios de un río imperecido Enrique al núcleo lo podrido Para que lo pagando en dolor de prontuario Pa' que lo sanguíneo no sea sanguíneo Para no albergar a filián del infierno Pa' que el sudor tenga buen gobierno Pa' que nadie quiera llamarse en santos Como corrupto y ladrón de cuello blanco Antes que ahora se vuelva después La niñez, la belleza Tenga fundaje contra insensatez Quiera apetito del abusador Y si persiste el surtidor de dolor Que venga la Catrina y quiere de su amor Que venga la Catrina Y que le saque a bailar Que venga la Catrina Y que le dé lo suyo Lo suyo, lo suyo, lo suyo Que venga la Catrina Y que le saque a bailar Que venga la Catrina La Catrina Y que le saque a bailar Que venga la Catrina Protege a la vergüenza con alada para que la impotencia no sea la adivinanza Que se resuelve con la venganza, hay que mirarle la cara al veneno Hay que lograr que el tren sin fuego tenga que parar, 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 parar Sin pesadumbre ni desazón cuando el diablo con la cara de llorón Si en la difícil calma del porticeo más el que se tributa el índice Con la justicia que hace partícipe o hay que diferenciar Cumplice 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 que le saca a bailar que reina la Catrina y que le dé lo suyo lo suyo, lo suyo, lo suyo que reina la Catrina y que le saca a bailar que reina la Catrina Catrina y que le saca a bailar Catrina y que le saca a bailar Catrina y que le saca a bailar que le saca a bailar Una rara contriconica en la confeccia lamentada. Una rara contriconica en la confeccia lamentada. Mi tecantropos atópico era un líder universal. Había figoles poéticos y también garbanzos matemáticos. En los pueblos esqueléticos con sus pies de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos. Panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural. En el agandalle transnacional. En lo oportuno norteño imperial. En la desfachatez empresarial. En el destipor intelectual. En la vulgar falta de identidad. 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 La misma campechana mental, y es la misma campechana mental Mira bien, acá ya lo dijo el profeta del nopal, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar Un rastar ranchero y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero El mestizaje cultural, y es la misma campechana mental, y es la misma campechana mental Y es la misma campechana mental, y es la misma campechana blast Tenía que recetarles por las trompas del satio a todos los personales Estos mensajes del profeta del nopal ¡Suscríbete al canal! 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 Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama Y sé por la sección de la cultura que el pasado conquista nueva fama Nueva fama, vaya forma de saber que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber que aún quiere llover sobremojado Salgo y pregunto por un viejo amigo De aquellos tiempos duramente humanos ¡Suscríbete al canal! El sueño se hace a mano y sin permiso Parando el porvenir con viejos bueyes Viejos bueyes, viejos bueyes, viejos bueyes, vaya forma de saber que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber que aún quiere llover sobremojado Un obrero me ve, me llama artista Noblemente me hace que aún quiere llover sobremojado Noblemente me suma a su estatura Y por esa bondad mi corta vista Se alarga como sueño que madura Y así termina el día que redacto Con un batir de alas en la ceniza Mañana volverá con un nuevo impacto El sol que me evapora y me da prisa Me da prisa, vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover sobremojado Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Pisa fuerte Toda la pobre inocencia Que aún quiere llover sobremojado Que aún quiere llover sobremojado No ser indiferente Que aún quiere llover sobremojado 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 Que aún quiere llover sobremojado